Bueno, ahora tenemos al tío Pini ¡Vamos Manolo! Ojarra, cuidado, curva a la izquierda, cono Me van a tocar un par de pibitos aquí Bueno, salimos Salimos, cuidado, el césped maricón Calienta el neumáticos, no es que hayamos dado Cuidadín ahora que hay más agua, eh ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Viva, huiva! ¡Vamos! Cuidado con esta curva de derechas, eh ¡Viva, tío! ¡Tronco! Es que no se me quita, ¿sabes? Y luego me putea aquí con una frenada Tranquilo Pini, hemos venido a pasárnoslo bien ¿Pero has visto lo que me ha hecho, Tronco? ¿He tenido que dar un frenazo? Yo he visto y lo he grabado Ahí va ¡Para, para, 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 para!